No se lo niego, cuando me roba una caja hasta luego, ay, 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 me grita el mujer Diego. Toda la pena, si veo ronda, blanquita y la morena, si veo ronda, gordita, care, tierna, si veo ronda, plaquita, care, Barbie, bailando en el baile. Tiena, si veo ronda, si veo ronda, gordita, tierna, si veo ronda, plaquita, Barbie, bailando en el baile.